En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo, en mis sueños te colgo de bendiciones. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro, en mis sueños te colgo. En vez de más decirte con gusto en mi coro.